Nosotros en nuestros títulos también prometíamos un avance, un balance en realidad sobre el avance de la zafra auspiciosa según lo entienden desde el Instituto de Promoción del Azúcar de Tucumán. Luis, ¿qué es lo que se sabe con respecto a cómo está esta campaña 2024? La verdad que parece espectacular con lo que respecta a años anteriores, pero para que nos ponga bien al tanto y nos cuente cómo está esta situación, estamos con el ingeniero Soria, que es el jefe técnico del IPAT, y él nos va a decir realmente cómo estamos con el azúcar y el alcohol, que tenemos entendido que vamos muy bien. ¿Cómo le va, ingeniero? Buen día, muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Sí, hasta el momento, digamos, tenemos una zafra bastante buena, están moliendo a buen ritmo los 14 ingenios, tuvieron algunas pequeñas paradas por el tema de lluvia y conflicto gremial, por la parte salarial, y ahí se ha normalizado, y los 14 ingenios están moliendo a muy buen ritmo, y también las destilerías. El total de la producción estimada por la estación experimental, para la zafra 2024, se lleva una molienda aproximadamente del 25% del total de caña. Este año, digamos, sí, tenemos una mayor cantidad de materia prima que la zafra 2023, así que vamos a tener una zafra bastante larga. Se prevé hasta noviembre aproximadamente, por la cantidad de caña y azúcar que hay, ¿no?, para moler. Sí, se prevé hasta los primeros días de noviembre. Esto depende mucho de la actividad nuestra, la actividad de la zafra, de las condiciones climáticas, tanto de heladas, que hasta el momento no hubo heladas, digamos, de importancia, o también otro factor muy importante son las lluvias, que si hay lluvias de envergadura en algún momento durante la zafra, puede producir paradas. Pero lo importante, digamos, es que una zafra larga, el beneficio que tiene, una alta producción de azúcar y de alcohol, lo que lleva también, digamos, tener varios meses de trabajo para la gente. Es muy importante que la actividad, tanto gente trabaje en forma directa como en forma indirecta. Es el objetivo de tener una zafra larga mayor de 5 o 6 meses para tener, digamos, un mayor moliente, un mayor trabajo para la gente. Ahí, digamos, tanto la producción de azúcar como de alcohol va bastante bien. Algo para resaltar es el tema de alcohol, que hasta el momento vamos con una producción a la misma fecha un 60% más que el año pasado, que es algo muy importante por el tema del biotanol para cumplir los cupos que están establecidos por la Nación. Carolina, te está escuchando un ingeniero, si querés hacerle alguna consulta. Muchas gracias. Ingeniero Caro lo saluda. Con respecto a la exportación prevista y a los precios que se pueden llegar a manejar, ¿también hay previsiones también esos balances o esa performance que se espera, esa auspiciosa? Sí, el tema de exportación es muy importante. Desde enero a junio del 2024, tenemos un 40% más de exportación que en toda la zafra 2023, que es algo muy importante. Se ha firmado un acta, un convenio entre los industriales y el gobierno, un acta de acuerdo para sacar ese excedente. Las exportaciones se realizan durante todo el año, así que el volumen de exportación va a ser muy, muy significativo hasta la próxima zafra. Se exportan diferentes tipos de azúcares, crudo, blanco, como un tipo A, refinado y orgánico, los cuales tienen a diferentes destinos, que pueden ser Chile, Uruguay, Estados Unidos, Uruguay, Canadá, digamos, Nueva Zelanda, con azúcar orgánico. Así que desde el punto de vista, estamos muy bien y creemos que se va a llegar a los objetivos de la exportación que se tiene previsto para este año. Ingeniero, le quería consultar, el otro día lo escuchaba al empresario Jorge Roquio Ferro diciendo que la zafra tenía perspectivas para terminar en diciembre, incluso dijo 30 de diciembre. ¿Cómo ven ustedes el tiempo de duración de esta zafra, más allá de que haya sido una frase de un momento de una entrevista? Sí, no, no, digamos, la zafra va a ser bastante larga. En materia prima tenemos mucho más de que el año 2023. Como les decía, esto depende mucho de las condiciones climáticas. Si tenemos algunas lluvias, digamos, importantes durante el periodo de zafra, se puede extender la zafra. Lo que se decía, digamos, que se va a moler, digamos, toda la caña que esté disponible. Hasta, digamos, yo creo que noviembre, tal vez a fines de noviembre, pero es el objetivo principal de moler toda la caña de todos los cañeros. Bien. En cuanto, una consulta más con relación a la producción de alcohol, con el actual porcentaje de participación en las naftas, ¿hoy conviene a los ingenios invertir, apostar a este tipo de producciones? Sí, sí, bueno, con las nuevas leyes, todos los ingenios, digamos, están en una producción alta y siguen las inversiones en el sector, tratando de aumentar sus producciones, tanto en la destilería, que son los que hacen el alcohol, como la deshidratadora, que es la parte que produce el alcohol para biotanol. Como decía, a la fecha, tenemos un 60% más de producción de alcohol que la zafra 20, 23. Sí, las cifras están muy por arriba en todo sentido y me había quedado pendiente la respuesta en torno a la tonificación de los precios del mercado internacional. Le había preguntado de exportación y también de precios y no abordamos la situación de valores. ¿Qué se espera en torno a los precios que se puedan encontrar? Sí, el mercado internacional este año estuvo favorable, estuvo favorable por distintos motivos, sobre todo por una menor producción de algunos países que son productores importantes, como India, Tailandia, lo que hizo que haya un déficit a nivel internacional de azúcar y lo que hizo que los precios tuvieran un mayor precio que lo normal a nivel internacional, con lo que se pudo sacar, digamos, vender bastante azúcar al exterior. Ingeniero, con esto entonces nos quedamos con que se puede seguir aplicando el concepto de super zafra para este 2024. Le agradecemos mucho este contacto con Vivo AM. Gracias por el balance y las cifras auspiciosas para la industria madre. Gracias, Luis. Te esperamos en tu próximo contacto periodístico y como siempre te decimos, esto en un ratito va a estar actualizado y lo vas a poder chequear en el 8.tv.